Enviamos un saludo a los que nos están viendo por internet, un agradecimiento especial a María Olga que nos ve desde Guatemala, gracias por sus esfuerzos, gracias por su apoyo y también a nuestro equipo congelado de Dallas, nuestra Estelita, nuestro Mikey, ahí los vimos, se fueron de Denver dejando la nieve y allá se puso peor. Irina, Nancy, Berito y Denise, a quien amamos y les extrañamos y a todo el equipo que nos ve, mi hermana Catherine en México, mi hermana Alejandra que está viendo maravillas, Priscila, les amamos mucho, gracias, gracias por vernos y vamos a esperar que nuestro Dios haga algo en los que estamos aquí y en los que nos ven por internet, ¿de acuerdo? Precioso Dios, nos disponemos a escuchar tu palabra, nos disponemos a ver resultados por medio de tu palabra, tu palabra es la que produce en nosotros los resultados, las maravillas. Haz descender en este lugar, tu espíritu en forma de sabiduría y de revelación y que nadie salga de este lugar como ha llegado y te damos a ti y solo a ti la honra, la gloria, el poder y la alabanza y la iglesia dice un fuerte, amén. Vamos a hacer un recorrido en las escrituras, voy a confiar que ustedes las van viendo ahí. En Génesis 8.22, vamos a tomar nuestro lugar, estoy tan emocionada por el mensaje que ya ni siquiera los puse a saludarse. Dios los bendiga, ¿cómo están? Salúdense aunque sea de lejos, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Perdónenme, es que ya quería empezar. Génesis 8.22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y si ustedes ven, el mundo permanece todavía y vemos el frío y el calor. Oiga, no importa cómo le fue el 2013, algo que no cambió fue la nieve. Y no importa cómo haya estado el gobierno, algo que no cambió fue el invierno. Aquí está el invierno. Y Dios nos está diciendo, así también permanecerá siempre una ley que es la ley de la siembra y la cosecha. Quiero que vean por favor Gálatas 6.7, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Vamos a poner un fundamento de escrituras. Es muy importante que la ley de la siembra y la cosecha la veamos en el ámbito general y no nos carguemos a un solo lado. Está mal si nos enfocamos a que la única aplicación de la siembra y la cosecha es con el dinero. No, la siembra y la cosecha es una ley que Dios ha puesto. Y dependiendo de qué quieres cosechar en tu vida, tú tienes que decidir qué siembras. Pero no para todo es la siembra del dinero. Por ejemplo, ¿qué necesito sembrar para tener un futuro? El futuro que espero tiene que ver también con mis palabras, no nada más con el dinero. Siembro finanzas, pero también la Biblia dice que lo que hablo está produciendo un fruto y me voy a comer el fruto. Entonces, siembro también con mis acciones, ¿verdad? Listo, vamos a movernos en Gálatas 6-7. ¿Está bailando la pantalla? ¿Sí traen su Biblia? Ok, búsquenlo en su Biblia, por favor. Gálatas 6-7 dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Día fuerte, uno cosecha lo que siembra. Entonces, nuestro presente en nuestra vida es el resultado de lo que hemos sembrado. Y no nos podemos engañar. Aquí la Escritura prácticamente está diciendo, no preguntes, ¿por qué está pasando esto? Estamos cosechando, estamos cosechando. Y si contamos con que la ley de la siembra y la cosecha siempre estará ahí. Y contamos con que la Escritura dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, vale la pena que pongamos atención a lo que esa ley es y la hagamos funcionar a nuestro favor. La puedes hacer funcionar a tu favor o en tu contra. Y la mejor manera de vivir, amada iglesia, es que tú veas la poderosa palabra de Dios como la semilla por excelencia. Vea conmigo, la palabra es la semilla. Dígalo otra vez. ¿Y para qué es la semilla? Para sembrarla. Entonces, si la palabra es semilla y tenemos tú y yo la palabra de Dios en nuestras manos, ¿qué debemos de hacer con ella? Sembrar con la palabra. Lucas 8.11 En cada área de la vida tú quieres una cosecha específica y Dios te da la semilla para esa cosecha. ¿Quieres un matrimonio feliz? A la mujer le dice, esta es tu semilla, siémbrala. Y al hombre le dice, esta es tu semilla, siémbrala. ¿Quieres un trabajo exitoso? La palabra de Dios es la semilla. Entonces, tú puedes con tus acciones y con tus palabras sembrar lo que la Biblia dice que siembres. Y lo que siembres vas a cosechar. Las acciones son semilla, las palabras son semilla y también las finanzas son semilla. Versículo 11, a partir de los dos puntos, dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿Lo puede leer fuerte conmigo? La semilla es la palabra de Dios. Si lo analizamos así muy, muy rapidito. Las palabras de Dios son semillas que producen conforme a su género. La palabra de Dios es Dios mismo porque Dios y su palabra son uno. La palabra de Dios es Jesús de Nazaret porque Jesús es la palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra, Jesús es la semilla. Y si a la hora que esas semillas se siempren dentro de ti y va a haber una cosecha conforme a su género, ¿qué es la cosecha si Jesús es la semilla? Pues todo lo que Jesús es, es lo que se va a producir. ¿No fue muy rápido? ¿Sí conocen las semillas para empezar? La palabra de Dios es la semilla. La palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la semilla. Es una regla de tres. Y cuando la palabra se siembra dentro de nosotros, va a producir en nosotros la cosecha. ¿Y qué cosecha se va a producir conforme a su género? ¿Qué es Jesús de Nazaret? Eso se va a producir en nosotros. En carácter, en fe, en mentalidad, en productividad, en finanzas, en pasión, en deseo, en todo. Lo que Jesús de Nazaret es, se manifiesta como cosecha en nuestro diario vivir. Al punto que es así, y no me estoy saliendo del texto. No vengo aquí a agarrar un texto y luego hacerlo a mi manera, así para todas las áreas de la vida. No, espéreme. La Biblia dice, ¿cómo conocerán quiénes son sus discípulos? ¿Cómo dijo el Señor? Por su fruto. ¿No les es extraño que el Señor haya usado la palabra fruto para distinguir? ¿Por qué? Porque el fruto que da la palabra se llama cristiano. La palabra se siembra y el fruto se llama cristiano. Y por su fruto lo conoceréis. Y nosotros tenemos que ser asiduos en ver fruto. Pero no hay fruto, sino hay semilla. Y a veces queremos que aparezcan cristianos sin semilla. Como querer que aparezca cosecha sin haber sembrado nada. No siembres nada y que aparezca cosecha. Ándale, ándale, ándale. Yo quiero sandías. ¿Y qué vas a sembrar? Nada, nada más así que aparezcan. Y a veces así somos nosotros. Quiero cambios en mi vida, pero no se ha sembrado la semilla que lo produce. Entonces, ¿qué necesito? La semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Déjenme darle un par de ejemplos donde la palabra y la semilla están así identificadas. Primera de Pedro 1.23. En la traducción. De hecho, vamos a ver un compare, por favor. Una vez más quiero dar la bienvenida a Pastor Mark Lux, que está aquí. We love you. Welcome, sir. Primera de Pedro 1.23. Dice la traducción Biblia al día. Hasta arriba. ¿Cómo estabas, por favor? Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿cuál es la simiente imperecedera? La palabra de Dios. Vamos a ver más abajo, porque toda carne es enorme, más abajo. Habéis sido reengendrados, no de una semilla corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra viva y eterna de Dios. Fíjense qué es lo que está diciendo. La semilla es la palabra. Se sembró y apareciste tú. ¿Por qué se llama semen? Porque es semilla, por la cual salen niños, ¿verdad? ¿Sí lo saben? Ok. Y la palabra de Dios, ¿cómo se llama? Semilla, por la cual también aparecen niños. Y esos niños se llaman cristianos. La semilla es la palabra de Dios. Sin semen no hay niños, sin palabra de Dios no hay cristianos. Entonces, aquí están los seres humanos, sí, pero ¿cuándo se convierte el ser humano en un cristiano? Cuando la palabra de Dios es sembrada y la naturaleza divina empieza a producirse y se empiezan a ver los frutos. Y Jesús de Nazaret así decía, así van a saber quiénes son míos, porque yo soy la semilla, ellos van a ser el fruto. Entonces, hablan como yo, piensan como yo, prosperan como yo, viven como yo, producen como yo, hablan, declaran como yo, crean como yo, porque son míos. La semilla es la palabra de Dios. Ve cómo este tema de la semilla, no nada más lo enfoquen al dinero, ahí lo estamos cerrando mucho. Pero el dinero también es llamado semilla por el Señor mismo y hay que llamarle las cosas como Dios las llama. ¿Están de acuerdo? Ok. Vamos a ver más abajo, por favor. Habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, es otra forma de decir semilla, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Más abajo. Dios les ha cambiado su modo de vivir, es como si ustedes se hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Entonces, gracias a qué nacimos de nuevo? Al mensaje de Dios. Gracias a qué? Al mensaje de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra. ¿Y cuál es el resultado? Uno que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo aparece alguien que nazca de nuevo? Ponlo a escuchar el Evangelio. Ponlo a escuchar palabra. Y la semilla va a producir lo que la semilla puede producir. Dice, ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Más abajo. Vamos a ver, la Dios habla hoy, por favor. Ahí está. Habéis vuelto a nacer, y esta vez no de padres mortales, sino de la palabra de Dios, viva y permanente. Entonces, la semilla incorruptible, imperecedera, es la palabra de Dios y nosotros nacemos de nuevo por ella. La palabra es la semilla y nos hace nacer de nuevo. Y dice, ustedes tienen una nueva manera de vivir. Es como si hubieran nacido de nuevo. Y ese nacer de nuevo viene por medio del oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios produce el nacimiento de nuevo, ¿nada más eso va a producir? ¿O va a producir todo lo que la vida en abundancia conlleva? Cambió mi carácter por la semilla de la palabra. Y nada más el carácter va a cambiar. Soy hijo de Dios, perfecto. ¿Y a qué te parece a Dios? Ya hablo como Él, pienso como Él. ¿Y en qué áreas todavía no se produce el que seas un hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios, mis amados? Hijos de Dios nos cambia el estatus en todas las áreas. Ahora, pienso como Él, creo como Él, actúo como Él, hablo como Él, produzco como Él. La semilla es la palabra de Dios. ¿Alguien vea fuerte, la semilla es la palabra de Dios? ¿Qué te ha dado Dios, iglesia? Dios te ha dado su palabra. Siembrala. Úsala como semilla. El sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Úsala como semilla. Entonces, la palabra de Dios te dice exactamente qué hacer y qué esperar. Dad y se os dará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Es la semilla y la cosecha es la causa y el efecto. Tú siembras algo y se recibe algo. Tú das una acción y vas a recibir una reacción. La acción es tuya, la reacción es divina. La semilla es tuya, la cosecha es divina. Y en todas las áreas, mi hermanita Mari me preguntaba, ¿cómo debo de usar la semilla? Y fíjese muy bien, mis amados, depende de qué quieres cosechar. ¿Qué siembro si quiero cosechar melones? Oh, qué inteligentes. ¿Qué siembro si quiero cosechar sandías? ¿Qué siembro si quiero cosechar dinero? ¿Qué siembro si quiero cosechar amigos? Amistad. La Biblia dice, el que quiere amigos, sea amigo. Entonces, ¿dónde quieres una cosecha? Vas a donde está la semilla de la palabra de Dios y aquí te dice qué es sembrar. No todo se resuelve con dinero, pero hay cosas que sólo con dinero se resuelven. Especialmente si lo que queremos cosechar es finanzas. ¿Amén? Ok. Vamos a ver, por favor, primera de Juan 3.9. Otra preciosa parte donde nos habla de qué sucede cuando la semilla, que es la palabra de Dios, viene a tu vida. ¿Qué sucede cuando la semilla, que es la palabra de Dios, viene a tu vida? Te cambia por completo. Fíjese, para que no anden confundidos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vamos a darle un compare a ese texto, por favor. La simiente de Dios. Ah, cuando viene la semilla, que es la palabra de Dios, Jesús de Nazaret es la palabra y Jesús de Nazaret es la semilla. Porque la palabra de Dios es la semilla. ¿Sí les queda eso claro? ¿Sí saben que Dios y su palabra son uno? Entonces, cuando Él da tus palabras, Él está sembrando en ti su misma naturaleza. Su misma naturaleza está siendo sembrada en ti. Y esa naturaleza, como es semilla, produce en ti, en todas las áreas. Y se debe de notar en todas las áreas. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Entonces, vean cómo a partir de que nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa semilla empieza a actuar en nosotros. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la semilla implantada. Entonces, cuando escucho la palabra, es como si se plantara una semilla dentro de mí. Y esa semilla va a producir en el área en la cual está siendo plantada. Cuando vengo y escucho semillas de cierta área, en esa área van a producir. ¿En dónde no estás produciendo? Quizá tú dices, en el área de sanidad divina ya llegué a un nivel, pero en el área de finanzas no. O en el área de relaciones ya llegué a un nivel, pero en el área de sanidad no. ¿En qué área careces? Ahí necesitas más semilla. Y entre más semilla tengas de la preciosa palabra de Dios, esa semilla va a actuar en ti y va a hacer de ti lo que es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí está claro? Ok. Entonces, vamos a ver algunas otras partes en la escritura que nos habla de esto. Fíjese bien lo que dice Colosenses 1.6. Ahora, ¿cómo empezaste este mensaje? Nadie se burla de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también se hará. Y si ya sabemos que hay esa regla en la humanidad, Dios nos resolvió todos los problemas diciéndonos, aquí está mi palabra. Usa mi palabra para sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Usa mi palabra para sembrar. ¿Qué debo de sembrar en la área financiera? ¿Qué debo de sembrar en mi trabajo? ¿Qué debo sembrar en mi matrimonio? ¿Qué debo de sembrar con mis actitudes? Porque todo lo que siembre, eso voy a cosechar. En la traducción, palabra de Dios para todos, por favor. A partir del versículo 6. Fíjese qué hermoso. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Está bien? ¿Me tienen paciencia? Ok. Dice, querido pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Dios estén con ustedes. Querido pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas. Más abajo, ya leímos eso. Siempre que oramos, damos gracias a Dios, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listos con esto? Porque hemos escuchado que ustedes tienen mucha fe en Jesucristo. ¿Cuántos saben que ese es un buen reporte de una iglesia? Yo quiero esa reputación en Perdón Amistad Denver. Que en todos los lugares donde sepan de ustedes digan, hemos escuchado que en Perdón Amistad Denver tienen mucha fe en Jesucristo. ¿Y cómo van a notar la fe? Por los resultados. Cada día tienen más negocios, cada día tienen más finanzas, cada día dan más. Todo lo que piden se les da, donde ponen su pie se los da, donde ponen su mano Dios envía bendición. Cada día tienen más fe en Jesucristo. También hemos oído del amor. ¿Cuántos saben que ese es otro buen reporte? También hemos oído del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Tenemos dos reportes de una conducta perfecta, fe y amor. Esa es una vida cristiana sana, fe y amor. Y ahí está obviamente incluida la obediencia. Porque si se ama, se obedece. Y si se cree, se obedece. Entonces, siempre que ustedes vean la palabra fe, está implícita la obediencia. Y siempre que vean la palabra amor, está implícita la obediencia. La fe obra por el amor. De esta manera demuestran que me aman, porque guardan mi palabra. Y de esta manera me demuestran que me obedecen, porque me creen. Hemos escuchado de ustedes, que ustedes tienen mucha fe en Jesucristo. También hemos oído del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Si esas dos cosas están creciendo en tu vida, estás creciendo bien. Y se noten los resultados. En el área del amor, se va a notar en todo lo que son tus relaciones. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Entonces, no le hago daño al jefe, no le hago daño a mi esposo, no le hago daño a mi esposa, no le hago daño a la iglesia, no le hago daño al prójimo, no hago daño. Eso es amar. Y el que ama, está creciendo en la palabra. Porque dice, el que tiene temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, conforme más aumenta tu amor, más eres una persona sin temor. Se va perfeccionando tu vida en esa área. Y por otro lado, le crees a Dios. Y en el área de la fe, empiezas a poseer. Porque crees, posees. Porque crees, eres sano. Porque crees, recibes bendición. Entonces, la fe y el amor, esas dos marcas están en la conducta de un verdadero cristiano. Alguien diga conmigo la fe y el amor. La fe y el amor. ¿Cuántos están de acuerdo que esas son reacciones o acciones que se vieron? O no se vieron. ¿Se acuerdan cómo está diciendo? Hemos escuchado del amor que tienen y de la fe que tienen. ¿Por qué escuchó Pablo de eso? Porque se notaba. En el trato que tenían entre ellos, se notaba el amor. Y se notaba la fe. En sus resultados, en sus frutos. En cómo resolvían sus conflictos. En cómo resolvían situaciones entre cada uno. En cómo resolvían las situaciones familiares. En cómo resolvían las cosas. La fe y el amor eran el reporte. Pero, ¿cómo llegó esa conducta? Y eso es donde yo quiero que se enfoquen. Que quiten sus ojos de ustedes mismos. Que quiten sus ojos de ser autosuficientes. O que piensen que alguien puede cambiar sin la semilla. La semilla produce la conducta. Día fuerte, la semilla produce la conducta. La semilla produce la conducta. No puedes llegar a un lugar y decir, habla, no hables así. Lo que le estás diciendo es, habla como cristiano aunque no lo seas. ¿Qué no puedes actuar santo aunque no lo seas? Habla bien, aunque no seas. O sea, no podemos pedirle a la gente resultado sin aquello que lo produce. Y lo produce la preciosa palabra de Dios. Versículo 5. Esa fe viene de la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero. O sea, las buenas noticias. ¿Y qué son las buenas noticias? El evangelio. ¡Ah! Entonces ellos oyeron ¿qué? El evangelio. Ellos oyeron el mensaje. Ellos recibieron la semilla. Y esa semilla de la palabra empezó a producir en ellos ¿qué? Fe y amor. ¿Cuántos de aquí quisieran que su familia fuera un poquito más amorosa? Un poquito. ¿Verdad? Por eso sigan viniendo. Aquí se recibe la semilla. ¿Y cuántos quisieran crecer en fe? Amén. Aquí se recibe la semilla. Y entonces estamos escuchando, estamos escuchando. Y en fe y en conducta. Ese es el balance íntegro, si se puede decir. Porque a veces dicen, oh, soy grande en fe. Sí, pero tienes un carácter nefasto, man. Nadie te aguanta. Oh, yo poseo. Aleluya. Me hace toda la Biblia. Amén. Sí, pero ni tu esposa ni tus hijos te soportan. Y tenemos que ser congruentes. Conducta y fe de la mano. ¿Están aquí? No tener la fe que mueve montañas. Sí, pero en tu casa no mueves nada. Congruencia. Nuestros hijos necesitan congruencia. Nuestra pareja necesita congruencia. Por eso me gustó tanto la charla de la mujer de Proverbios 31. Porque ella mostraba mucha congruencia. Tú ves ahí su vida en la calle y su vida en la casa. Y no habían dos mundos contradictorios. Pregúntale a los niños cómo es ella. Y los niños daban un buen reporte. Pregúntale a su esposo cómo es ella. Y el esposo daba un buen reporte. Pregúntale a la sociedad cómo es ella. Y la sociedad daba un buen reporte. Ahora vamos a ver si tiene fe. Y ella sacaba sus negocios. Y siempre tenía para dar. Congruencia de fe, congruencia de conducta, congruencia de amor. Una mujer temerosa de Dios. Es un balance. Me gusta porque para mí la mujer de Proverbios 31 es una mujer común y corriente de la calle y de cualquier lugar que con su vida demuestra que lo que cree funciona. Aquí no estamos hablando de cuántos versículos te sabes de memoria. Aquí no estamos hablando de cuántos capítulos ya leíste. Estamos hablando de cuáles son los frutos de lo que crees. Pero si no recibes la semilla, ¿de dónde vamos a sacarte frutos? Y hay algunos que están en su casa diciendo, no, es que tú vas creciendo más rápido. Pues, ¿cómo no? Si estoy escuchando más que tú, si estoy recibiendo más semilla que tú, obviamente estoy madurando más rápido que tú. Y hay que entenderlo, ¿de acuerdo? Y ser pacientes con los menos maduros. Ni modo. Esto no es de ver quién es el hombre y quién es la mujer. Esto es de quién tiene más semilla. No es de quién es el hombre. Aquí el hombre soy yo. Aquí estamos hablando de quién tiene más semilla de la palabra de Dios. Esa persona va a crecer más rápido. Entonces, por lo tanto, varones, sean los primeros en llegar a la iglesia para que sean los más rápidos en crecer en el Evangelio y puedan liderar sus hogares correctamente. En lugar de que la mujer sea la que crece y crece y crece en conocimiento, y el marido dice, no, ella se la pasa diciéndome lo que la vida le dice. El líder soy yo. No, el hombre soy yo. No, no, no. ¿Quién tiene la semilla? Entonces, varones, para que no les pase eso, sean los primeros en llegar, en sentarse y decir, yo voy a aprender lo que dice la palabra para llegar a mi casa y decirles qué hacer conforme a la palabra. ¿Alguien dice amén? Amén. Hay amenes muy entusiastas. Ah, eres tú, mi esposito. Está echando porras. Yo te doy tu propina, Hany. Colosenses 1.6. Entonces, dice, ese mensaje, fíjense en el versículo 6, por favor, y despierten aunque no han tomado café. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando buenos resultados en todas partes. ¿Alguien diga conmigo buenos resultados? Buenos resultados. En mi Biblia, ¿alguien tiene la traducción palabra de Dios para todos? Con usted. Párese aquí conmigo rápido. Quien la tenga rápido, hábrala rápido en Colosenses 1.6 y quiero que me lea cómo dice, porque aquí en la pantalla pusieron buenos resultados, pero en mi Biblia, que yo tengo esa igualita que la hermana, dice algo que me gusta mucho. Dice, lo mismo está sucediendo, ese mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando buenos resultados. ¿Alguien diga fuerte buenos resultados? Creo que ya la tienen acá lista. Gracias, hermanita. Rápidín, 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 porque si no me quedo aquí toda la noche. Colosenses 1.6. Dice, acércate al micrófono para que oigan los de la internet. Que llegó hasta ustedes. Este mensaje se está anunciando por todo el mundo y está dando buenas cosechas en todas partes. ¿Está dando qué? Buenas cosechas. ¿Está dando qué? Buenas cosechas. Este mensaje se está anunciando por todas partes y está produciendo una buena cosecha. Oiga, yo pensé que en amar la semilla producía cosecha. Sí, la palabra de Dios es la semilla. Y esa es la que produce cosecha. ¿Qué contiene la palabra de Dios? La palabra de Dios contiene todo el carácter de Dios. No nada más es para que hables bonito y te mueras de hambre. No, también habla de prosperidad. También habla de tu felicidad en casa. También habla de la salvación en tu casa. Son todas esas partes donde tenemos que ser conocedores para que al momento de recibir la semilla esté produciendo en nosotros los resultados. Y cuando digan, por sus frutos los conoceréis, que sean los resultados los que hablen de quienes somos. Aquí no debe de haber alguien que diga, aquí se van a hacer las cosas como yo diga, porque yo soy. Miren, mis amados, que se hagan las cosas como Dios diga. Por favor, hágame el favor. Y todos tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, oye, yo he sido un flojo en esto de la Biblia, así que tú que ya te la sabes, dinos qué hacer. Pero no, yo soy una ignorante en la Biblia, no conozco nada de la Biblia, no sé nada de lo que Dios dice y no estoy yendo a la iglesia, pero yo soy el que digo porque yo soy el hombre. Esa es una tarugada. Uno tiene que decir, ¿qué dice la Escritura? Y eso se va a hacer. Y entonces se tienen que estudiar. A ver, Hany, ¿sí sabes de la Biblia algo? Oh, mamita, yo nada más me sé Juan 3, 16. Y no sé si Noé es el del arca o el de la ballena. Y no estoy seguro si Moisés fue el que se cayó del caballo, que ni siquiera sabemos si era caballo o no era caballo, o si era Pablo. Entonces, ahí tienen que conversar, decir, ¿qué dice Dios? Quien sepa, que lo pongan en la mesa y se pongan de acuerdo para actuar conforme a la palabra. Mis amados, la semilla es la que produce los resultados. Esto no es asunto de quién manda aquí. No, no, no. Esos complejos déjelos a otro lado. Aquí vamos a dejar que la palabra de Dios gobierne para que lo que ella produce se coseche. ¿Qué vino a producirnos Jesús de Nazaret? Una vida y vida en abundancia. ¿Y qué? En automático, nada más porque la declaremos. No, porque sembramos lo que ella dice en cada situación. ¿Están aquí? Dios ha llamado a dirigir y a los que nos ha llamado a dirigir tenemos que estudiar. Mis amados, tenemos que estudiar. ¿Ok? Entonces, una vez más vemos que la palabra es una semilla que está produciendo resultados. Dice aquí en nuestra pantalla y produciendo una cosecha en todas partes. ¡Wow! Donde se predique la palabra empieza a venir la cosecha. Y lo acepten o no, la marca de esa cosecha siempre será prosperar. ¡Acéptenlo rápido! Siempre será prosperar. ¿Por qué? Porque el resultado de la obediencia es la prosperidad. Y donde hay un cristiano hay obediencia. Entonces, si donde hay un cristiano hay obediencia, donde hay obediencia hay prosperidad. ¿Cómo sé que es cristiano? Pues porque obedece a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de la obediencia? Que prospera. Muéstrame que está prosperando, aunque sea de a poquito, iglesia, pero tenemos que ir para allá. Y si no, algo no estás haciendo bien, especialmente en el área de tus finanzas. Me encanta cuando el doctor Mike Murdoch, sin pelos en la lengua, y un día lo va a decir aquí frente a ustedes, ¿cómo vas a traducir sin pelos en la lengua? ¿Sabe? Bluntly. Un día el doctor Mike Murdoch aquí va a estar, aquí va a estar, y no va a haber desmayados, porque todos van a estar listos para esa unción. Y aquí se los va a decir, me gusta, me gusta cuando dice, aquí no vamos a andarnos con cosas. La bendición es el resultado de la obediencia. Perdón, sí, la bendición es el resultado de la obediencia. Y si hay áreas donde estás pereciendo, tráeme tus finanzas y rapidito te lo encuentro. Casi siempre estudiando el manejo del dinero se puede descubrir por qué estamos viviendo algún tipo de dificultad. Imagínese. ¿Cómo usted analiza que si la bendición es el resultado de la obediencia? Entonces, ¿por qué algunos cristianos no están siendo bendecidos? Y puede ser que no haya obediencia por falta de conocimiento. Pero la Biblia dice, por falta de conocimiento perecerán. ¿Estamos aquí? No se molesten, nada más lean Deuteronomio 28, 1 y 2. Póngamelo, por favor, porque hay algunos que están frunciendo el seño y todo lo que se puede fruncir. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos los mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Versículo 2. Gozarás de todas estas bendiciones. ¿Qué más? Quiero que lean el versículo 2 con toda franqueza, fuerte. ¿Qué dice? Gozarás de todas estas bendiciones que te obedeces la voz del Señor tu Dios. Salmo 112. El resultado del temor a Dios y la obediencia a Dios es la riqueza. Y ya. Y aunque sea de a poquito, pero se tiene que notar que en nuestra obediencia hay bendición. En nuestra obediencia hay bendición. Supervíselo, mis amados. Porque para eso obedecemos, oiga, no obedecemos por otra cosa. Yo obedezco porque quiero ser bendecida. Nada más por eso, no tengo otra razón. Qué afortunado es el que teme al Señor y le gustan mucho sus mandamientos. Versículo 2. Empiezan los resultados con los hijos. Sus descendientes serán poderosos. Los descendientes de la gente honesta serán bendecidos. Su casa estará llena de riquezas y bienestar. ¿Por qué pongo a Dios en primer lugar? ¿Por qué pongo su palabra en primer lugar? ¿Por qué pongo el temor a Dios en primer lugar? Porque quiero que suceda algo en mi casa. Y ahí está lo que va a pasar en tu casa, en el versículo 3. Otros ponen primero la casa y dejan al reino a un lado, el temor a Dios a un lado, dejan la palabra de Dios a un lado. ¿Y por qué no ven resultados en su casa? Porque el versículo 1 es el que hace que se suelte todo lo demás a las demás áreas de la vida. ¿Quiero resultados con mis hijos? Sí. ¿Quiero resultados en mi casa? Sí. Entonces, debo de poner la palabra de Dios y el temor a Dios en su lugar. su casa estará llena de riquezas y bienestar. Pastor Ana, le estoy regando, ¿qué hago? Cosecha, la cosecha que quieres requiere que siembres otra forma. Si no te gusta tu cosecha, ¿qué sugieren? Hora más, ayune. Si no te gusta tu cosecha, cambia de semilla. Si haces algo diferente, se va a producir algo diferente. Si no te gusta lo que estás produciendo, es que estás usando la semilla equivocada, porque si usaras la semilla de la palabra de Dios, estarías produciendo los resultados de la palabra de Dios. Sin miedo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a tomar un break para que se tomen su cafecito y le seguimos. Gracias.